En más de esta información, la Coordinación Michoacán de Protección Civil y el Comité Estatal de Emergencias asimilaron que hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones en el interior de la entidad. Por lo anterior, elementos de protección civil están en alerta permanente y realizando las labores de prevención. Por su parte, la Coordinación Michoacán de Protección Civil de la Declaratoria de Alerta de Tsunami para el Océano Pacífico que estuvo durante la madrugada monitoreando el movimiento del mar en las costas michoacanas. Ante ello se prevé el aumento solamente del oleaje de al menos un metro de altura, esto sin que represente peligro alguno para la población. Recuerda al dato de las Unidades Regionales de Protección Civil Estatal, el sismo fue perceptible en las regiones de Coahuayana, Morelia, Arteaga, Zitácuaro, Zacapu, Lázaro Cárdenas y Huétamo. Las demás regiones no reportaron la percepción del movimiento del úrico. Desde el momento y por instrucciones propias de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación en el Estado no se han suspendido las clases en ninguna región de la entidad.